Como cada octubre, el mundo se viste con un lazo rosa que identifica la lucha contra el cáncer de seno. En el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares adelanta importante campaña de sensibilización y prevención sobre esta enfermedad y jornada gratuita de consulta externa. El objetivo es crear conciencia a toda mujer, para que a temprana edad se haga el autoexamen de las mamas. Si se siente una bolita, si siente el pezón enrojecido, si siente una herida, si siente un dolor, inmediatamente acudir a el puesto centro de salud donde le prestan los servicios. Hace un llamado a todas las mujeres para que tomen las medidas preventivas que ayudan a detectar a tiempo la enfermedad. Hacerse el autoexamen a partir de los 20 años, un chequeo clínico anual a partir de los 40 años y la mamografía en mujeres de 50 años, siendo este último el examen más efectivo para el diagnóstico en mujeres sin síntomas. Entre las edades de 40 y 50 años es el examen clínico, pero a partir del año 50 de toda mujer, ordenarle la mamografía. Entonces, durante esta semana se va a realizar, hoy es el Día Mundial, pero se van a realizar actividades. Profesionales de la salud indican que hay que estar alertas ante algunas señales como la diferencia notable en el tamaño de las mamas, deformidades, masas, cambios en la piel, hundimientos, secreción de líquidos o sangre, entre otros. Bueno, en cuanto al municipio, miren ustedes, que va muy alto el CEA de cervicuterino, pero el CEA de mama está bajo. Lo que va hasta el primer semestre se diagnosticaron 10 casos, mientras que de cáncer cervicuterino estaban en 40 casos. En el país, de acuerdo a los últimos datos proyectados por el Observatorio Nacional de Cáncer en Colombia, cada año se estima más de 13.380 nuevos casos y 3.702 muertes por esta enfermedad, siendo los departamentos y ciudades como Rizaralda, Antioquia, Quindío, Bogotá, Valle del Cauca, Caldas y Norte de Santander con mayor prevalencia. Gracias.